Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este segundo bimestre. Como primera actividad que ya está planteada desde el día de hoy hasta el día martes 13 de junio, está el foro académico. Para poder elaborar este foro académico, les invito a que revisen la unidad número 7 de la guía didáctica. ¿Por qué de la guía didáctica? Porque en el libro base, el capítulo 7, está enfocado a la normativa española. Y pues en la guía didáctica lo he adaptado a la realidad ecuatoriana. Como ustedes pueden ver, se encontrarán con varios subcapítulos. Podrán ver la normativa para la moneda dentro de Ecuador. Aquí van a conocer temas como, por ejemplo, cómo se devuelve el IVA, después de qué monto un extranjero puede pedir la devolución del IVA. Puede encontrarte también con preguntas frecuentes, preguntas frecuentes que les servirán a ustedes para conocer qué es lo que más está necesitando un turista. O qué es lo que más pregunta un turista en torno a estos temas, como por ejemplo, la devolución del IVA, los impuestos que existen a la salida de divisa, las tasas de pago en los aeropuertos internacionales, tanto en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, ubicado en la ciudad de Joaquín, como el aeropuerto internacional, ubicado en la ciudad de Quito, que es el Mariscal Sucre. Entonces, esta parte, al leerla, ustedes van a tener más claro esta información, que es muy importante. Es una información que debemos manejarla todos, pero especialmente el guía de turismo y las personas que trabajamos en turismo, porque siempre se nos va a, se nos, nos van a hacer preguntas sobre este tema. Yo sé que muchos de ustedes trabajan dentro de la actividad turística y les va a resultar beneficioso saber. Muchos de ustedes lo sabrán, lo conocerán, porque son temas que manejamos a diario, pero muchos de ustedes de pronto lo desconocen. Entonces, les invito a que lean esta parte. Así también ustedes van a encontrar la normativa para viajeros por, por vía terrestre, ¿no? Entonces, aquí hay una normativa que tienen que cumplir los, las personas que ingresan por vehículos, tanto en, en, en nuestras fronteras ubicadas al norte con, en Rumichaca, como por ejemplo, en la, en la frontera de Guaquillas, u otra frontera terrestre que esté abierta. Es necesario conocer toda esta reglamentación que existe y que debe conocer el turista extranjero al momento de querer entrar en el Ecuador. Así también como la normativa que existe para el ingreso de mercancías. Igualmente, existe una normativa que es para los viajeros que entran o salen por vía aérea. Especialmente para las personas que ingresan por vía aérea. Tienen que saber qué pueden ingresar en cuanto a alimentos, a objetos, a electrodomésticos, a perfumes, etcétera. Todo eso debemos conocer, como digo, para proyectarlo a nuestros turistas y especialmente a las personas que, que necesiten esta información. Asimismo, tenemos reglamentos para las personas que abandonan el Ecuador. Para estos turistas que ya realizaron su, su viaje de estancia aquí, estuvieron aquí ya en el Ecuador disfrutando de, de sus atractivos, hay también ciertos reglamentos que tienen que conocer al momento de abandonar el Ecuador. Otra cosa que también, otro punto importante que se, que se tome en cuenta en este, en este capítulo, es la visita a las Islas Galápagos. Tanto para los extranjeros como para los ecuatorianos, existe un reglamento para entrar a conocer este encanto natural, este atractivo de jerarquía cuatro, único en el Ecuador, que debemos conocer, debemos saber primero la riqueza natural que alberga este atractivo para poder entender esta normativa. Es muy importante conocer qué puedo entrar a Galápagos, cómo tengo que entrar, cuál es el trámite previo que tengo que hacer antes de entrar a las islas y qué tiempo puedo quedarme ahí, qué puedo visitar, etcétera. Entonces, no es entrar por entrar. Necesito seguir unas reglas, necesito seguir una cierta normativa y como digo, este, esta normativa no solamente se aplica para los turistas extranjeros, sino también para el turista ecuatoriano que quiere visitar este atractivo de belleza extraordinaria que gracias a Dios a la naturaleza somos los herederos, los ecuatorianos de esta belleza. Otra cosa también que topamos en este capítulo son las tarjetas de crédito y de débito. Es importante que el turista conozca cuáles son las tarjetas que pueden o que forman, que forman parte del crédito del Ecuador, cómo es el trámite correspondiente para usarlas aquí en el Ecuador, cuáles son las tasas de impuesto que se pagan al adquirir uno un cierto producto. Entonces, en este capítulo también ustedes van a conocer un poco más, así también como el cheque de viajero, que es un documento que no es, no, no lo hemos inventado nosotros ni se ha inventado recientemente. Tiene más de 100 años de haber sido inventado y que en la actualidad en algunas ciudades, en algunos países se usa mucho. En nuestro país no es muy común, pero es necesario saber que existe esta posibilidad y poderla proyectar, ¿no? Nosotros como estudiantes, en su caso de turismo, necesitamos conocer toda esta normativa amplia para poderla transmitir de una forma bien clara a nuestros turistas. o a las personas con las que trabajamos en cualquier actividad que estemos realizando relacionada al turismo. Entonces, una vez que ustedes desarrollen o lean, lean primero, lean, revisen, yo siempre les estoy diciendo, no es solamente leer por leer, hay que ir leyendo y no solamente quedarnos con la información que nos proporciona la guía, que nos proporciona en este caso la profesora, sino consultar un poco más, revisar las páginas del Ministerio de Turismo, de estos órganos competentes, donde podemos encontrar información incluso más detallada. Hay algunas cosas que en el camino van a ir cambiando, están cambiando, incluso el impuesto, ¿se acuerdan? Nosotros antes era el impuesto del IVA que bajó ya de un 14 a un 12 por ciento. Todo eso es necesario también aclararlo, tenerlo, tenerlo claro para poderlo nosotros anunciar a las personas con las que trabajamos y que en algún momento van a requerir esta información. Entonces, como les decía, una vez que revisen, lean este capítulo, les ruego que procedan a brindar su aporte respecto al mismo en el foro académico que está abierto. Les deseo mucha suerte y en el transcurso de también, pero si no sepa que le hagan, se puede seguir. Les deseo mucha suerte y en este caso la